Hola ositos, que tal, como estáis? Espero que bien, vamos a continuar en el capítulo con el capítulo siguiente de Minecraft, de 100 días de Minecraft, vale, entonces en teoría hemos pasado 4 días, vale, y dirás, como los vas a contar? Pues, se me ha ocurrido así de repente, ir poniendo bloques, vale, vamos a ir poniendo bloques, para ir contando los días, vale, entonces, donde los vamos a poner? Pues, el conteo de días, lo vamos a ir colocando, yo creo que aquí está bien, yo creo que aquí es un buen sitio, vamos a ponerlo aquí, 1, 2, 3, 4, vale, en teoría son 4 días, este es el cuarto día, vale, por lo tanto, cuando pase la noche, estaríamos en el día 5, si no me fallan mis cálculos, en teoría, sería así, vale, entonces, que vamos a hacer en el capítulo de hoy? Vamos a hacernos la armadura, vale, voy a guardar todo en los cofres, ya sé que no va aquí, ya lo sé, ya lo ordenaremos en un futuro y todo eso, vale, entonces, me voy a llevar la azada, me voy a llevar, eh, espérate que luego un poquito de agua, un momentito, va, eh, a ver, a ver, a ver, un momento, vale, tengo el hierro, solo tengo 5 de hierro, en serio, solo tengo 5 de hierro, fíjate que yo me pensaba que tenía más, fíjate que yo me pensaba que tenía más, ay Dios mío, vale, esto aquí, esto aquí, pues voy a colocar esto y me voy a hacer el casco, ahí está, me voy a ir haciendo la armadura, vale, ahora me voy a hacer las botas, vale, y ya se está haciendo noche, así que vamos a dormir, vamos a dormir, por favor, y mañana ya será otro día, vamos a hacer las botas, pam, 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 no, por favor, las botas, a dormir, uff, vale, ha pasado otra noche, por lo tanto, voy a poner otro bloque, por favor, cada vez que superemos una noche, vale, voy a poner un bloque, por lo tanto, ahora, llevamos 5, vale, llevamos 5 ahora, vamos, coloca el bloque, ahí está, 5 días, llevamos 5, eh, para, espera, aquí, el pico, el pico, el pico, el pico, que ya sé que no tengo uno de piedra, me tenía que haber hecho uno de piedra, no me lo he hecho, ¿por qué? no tengo ni idea, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aunque no sé por qué, a mí me daba la sensación que había picado más hierro, no sé vosotros, pero yo diría que piqué más, pero bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser ir a la cueva, ¿vale? entonces, lo que voy a hacer va a ser llevarme, comida, no tengo, comida, comida, necesito comida, 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 necesito comida, vale, hacha, 1, 2, 3, 1, 2, pam, 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 vale, 1, 2, 1, vale, para poder hacer las herramientas ya, pam, pam, tatatatatatata, hacha, pam, pam, vale, perfecto, entonces, ya tenemos, ya tenemos lo que serían las cosas necesarias, así que, vamos a la cueva, a ver lo que se cuece por estos ambientes, así que, vamos a ello, a ver, Uy, 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 vale, para empezar tenemos aquí carbón, vamos a picarlo, oh, wow, 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 tenemos aquí un espacio un poco peligroso, pero nosotros nos adentramos porque somos así de chulos, uuuh, el sonido, uy, el sonido. Uuuh, uy, el sonido, ay, 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 vale, vale, estoy sobreviviendo, eh, ¿sobreviviré? Pues no, tengo ni idea, vale, ¡eh! No me lo creo, no me lo creo. Eh. Perfecto. Un vídeo de seis minutos. Hemos terminado la serie. Espectacular. Ha sido brutal esto. Espero que te haya gustado, si es así, le das un like, suscríbete para los contenidos, como, canterío, como este, déjame en los comentarios qué te ha parecido, es que este capítulo ha sido espectacular, increíble, no hemos durado.